Amor, amor, amor de mujer, así se llama el tema Algo raro sería un amor de hombre, para un hombre Pero se vale ¿O no? La hermosa Lexi, Vicky Chica, Zola Azur, raza 13 Tiene el barrio La Habana, de la Zola Azur, Puebla, Panamás Hermosas chavacas No te vayas Viña Moicano, de Cholula Carolina del Norte De tu mirada El ingeniero Congas El que le mueve y le mueve Amor no Igual que el otro Estoy encadenado Todos los que en loco El De las canas cinco Donito Guachatiané Se reímos Amando como El ingeniero Rubio Alejandra Soleratel Ahí la llevas Dos laces Y se ve como uno Hizo llorar como un niño Otras ocasiones Otras ocasiones Me ha tocado ganar Así que salgas en la cámara Dijo Que algún día sufrimos Ya le moví Y desreímos Igual hay que La organización La organización MP Sonidito Los magnitos Magnizadores Sananecho, Lula, Gabilán, Jiménez Gran familia mexicana La Habana más loca San Bernardino Angelito Pluchelo Igor Dijo poderoso San Gregorio AXO Paulista Es callado Chinito Lupita Chiquito Dijo Val Gracias A la policía municipal Por el apoyo Gracias Como un niño Buenas noches Gracias Las relaciones Me ha tocado ganar Nadie me dice En días sufrimos Que a veces reímos Igual hay que llorar Es El ingeniero Malán A tu nivel Madrid Como jamás El ingeniero De saludos Siendo bien Como no me extrañas Sacha Mordemos Saludos para el pirata De Nahual Como siempre Los negros Malditos Reina El verde Barro de la cruz A tu nivel Ya llegaron Malditos Capula Gran familia mexicana Mujer Mujer Entiendo bien Como no me extrañas Séndale un nombre ¿Cuál es tu apellido? Panoma Tu sonido Mujer Como no me extrañas Y achaca los negros Inalcanzable Solo vengo a decirte Lo mucho que te quiero Yo te amo La hermosa carne Isma con mucho, mucho amor ¿Dónde están las Claudias? Pa' Chicago Todos los años Atriz Con Zay Con Boca Chispa Negro Siempre bandama Inalcanzable Con de Bonapá Pan, pan, pan Llorar con El papá Alejandras Otras ocasiones Me ha tocado ganar Pan, pan Nadie me dijo Que algún día sufrimos Que a veces reímos Y cuando Te bailo en mis del pato Te ve Que nunca Sobí a ir al Alejandro River Uy, lolo Jamás Amor de mujer Entiendo bien Cómo no me extrañas Hachamor de mujer Llegaron los malditos guerreros Cómo no me extrañas Ya le estamos bien Estaré A tu nivel Lluces arriba Lluces abajo Amor de mujer Pan, pan, pan Qué bonito trabajo Lita, money, margo Y a Hachamor Manu, Marlene, game, mose La banda solideria La banda solideria Un amor de mujer Somos y seremos La Dijil, malaga Santa Clara Chesa, el Pocoyo Bomberito, greña Pelota, muñeco Fantasma Fantasma Fantasma